Hoy vamos a resolver un problema del tema de identidades trigonométricas del ángulo doble. Vamos a resolver este problema. Nos dan esta condición y con ello nos piden determinar el valor de la secante de 2x. ¿Cómo vamos a resolver este problema? Para ello, primero debemos reducir a su mínima expresión esta expresión trigonométrica coseno a la cuarta de x menos seno a la cuarta de x. Copiemos aquí dicha expresión trigonométrica coseno a la cuarta de x menos seno a la cuarta de x. Lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. Coseno a la cuarta de x lo vamos a expresar como coseno al cuadrado de x elevado al cuadrado. Ahora, seno a la cuarta de x lo vamos a expresar como seno al cuadrado de x elevado al cuadrado. Ahora, aquí tenemos una diferencia de cuadrados. Esta diferencia de cuadrados se puede expresar como el siguiente producto. Como el producto de coseno al cuadrado de x menos seno al cuadrado de x y coseno al cuadrado de x más seno al cuadrado de x. Ahora debemos recordar una identidad trigonométrica pitagórica. Debemos recordar que el coseno al cuadrado de x más seno al cuadrado de x es igual a la unidad. Entonces vamos a tener 1 por coseno al cuadrado de x menos seno al cuadrado de x. Es decir, coseno al cuadrado de x menos seno al cuadrado de x. Ahora debemos recordar que coseno al cuadrado de x menos seno al cuadrado de x es igual al coseno de 2x. Entonces podemos decir lo siguiente. Que esta expresión trigonométrica es igual al coseno de 2x. Entonces colocamos aquí coseno a la cuarta de x menos seno a la cuarta de x menos seno a la cuarta de x es igual a menos un cuarto. Es decir, coseno de 2x es igual a menos un cuarto. Ahora a nosotros nos piden determinar el valor de la secante de 2x. Entonces colocamos aquí. Nos piden el valor de la secante de 2x. Ahora debemos recordar que la secante de 2x se puede expresar también como 1 entre el coseno de 2x. Entonces decimos que la secante de 2x es igual a 1 entre el coseno de 2x. Pero el coseno de 2x es igual a menos un cuarto. Entonces colocamos aquí menos un cuarto. Por lo tanto, podemos decir que el valor de la secante de 2x es igual a menos 4. Y ya tenemos resuelto el problema. Bueno, entonces nos vemos en un próximo video.